Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber. Soy licenciado en Ciencias Sociales y de la Información por la Facultad del País Vasco y en este canal de YouTube voy a analizaros diferentes formatos televisivos, programas, incluso series para los que os guste el mundillo de la televisión y querráis saber los intríncules, lo que pasa por dentro, los secretos de la televisión. Si te gustan estos temas, suscríbete. Muy buenos días.